¡Hola a todos! Sean bienvenidos a Cocina con Dilla. El día de hoy vamos a hacer pancitos de camote. Estos pancitos de camote son muy tiernos, como se puede apreciar, tienen un color intenso y como no, son muy sabrosos. Los ingredientes para su elaboración te los dejaré apuntado como siempre aquí abajo en la cajita de descripción. Ahora sin más, damos comienzo con nuestra receta. Lo primero que haremos será pelar el camote, cortarlo en trozos pequeños y luego lo colocaremos en una olla con agua y lo dejaremos cocer. Una vez estos hayan cocido, vamos a colocarlos en un vaso o en una licuadora y le vamos a añadir el azúcar. Vamos a triturarlo hasta dejarlo hecho un puré. No necesitas añadirle agua, porque en el momento de la cocción ya lo absorbe el camote. Colocaremos la harina en un recipiente. Haremos un agujarito en el centro y vamos a añadirle la sal por los bordes. Vamos a añadir el camote que hemos triturado en el centro del bol, asegurarse de que esté templado y no caliente. Luego añadiremos la levadura seca y con la ayuda de una espátula, removeremos muy bien para que se integre con el puré. A continuación, vamos a tapar con un paño nuestro preparado y lo dejaremos reposar durante 10 minutos. Luego añadiremos un huevo que tiene que estar a temperatura ambiente. Seguidamente vamos a añadirle el aceite. Y a continuación, con la ayuda de una espátula, vamos a remover muy bien intentando que se integren todos nuestros ingredientes. Cuando ya no podamos proseguir con la espátula o las manos muy limpias, procederemos a continuar con el amasado. La masa para hacer los pancitos de camote no requiere de mucho tiempo de amasado. Simplemente necesitamos integrar muy bien todos los ingredientes. Tanto es así, que si pueden observar, lo estoy haciendo con una sola mano. Tengo el otro brazo lesionado. Y no por eso dejo de hacer esos deliciosos pancitos de camote. Cuando tengamos nuestra masa muy bien integrada, vamos a hacer una bolita, untarla con aceite, cubrirla con papel film transparente o un plástico, luego la tapamos con un paño y dejaremos que repose durante un par de horas en un sitio cálido. Transcurrido el tiempo de reposo, vamos a quitarle el aire a nuestra masa. Luego vamos a darle una forma de cilindro para que nos sea mucho más fácil cortar y hacer nuestras bolitas. Yo he pesado los trocitos de masa para hacer los pancitos de camote porque quiero que me salgan de un tamaño similar. El tamaño dependerá del gusto de cada persona. Eso ya lo dejo a tu elección. Una vez hayamos terminado de cortar nuestras porciones, haremos las bolitas. Luego vamos a colocarlos, ya sea en una bandeja o bien, como estamos haciendo en mi caso, en un molde cuadrado, previamente untado en mantequilla y he colocado debajo papel para hornear. Cuando hayamos terminado de armar nuestras bolitas, vamos a colocarlas de forma ordenada. Seguidamente las cubriremos con un plástico y con un paño y dejaremos que reposen por un mínimo de 3 horas. Pasadas las 3 horas, como se puede observar, las bolitas para hacer nuestro pan de camote han duplicado su tamaño. Lo siguiente que haremos será mezclar azúcar con leche, remover muy bien y con la ayuda de una espátula vamos a untar a todos nuestros pancitos. Si la receta está siendo de tu agrado, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a mi canal. Activa la campanita para no perderte de mis nuevos lanzamientos. Y para terminar, llevaremos nuestros pancitos de camote a un horno precalentado a 180 grados, cocción arriba y abajo. En mi caso ha tardado 18 minutos, pero esto puede variar dependiendo de cada horno. Cuando tú veas que están doraditos, ya puedes retirarlos. Permíteme decirte que estos pancitos de camote están realmente deliciosos. En casa los hice y fueron un éxito total. Espero que tú también los puedas hacer y puedas disfrutarlo, ya sea con un té, un café, un vasito de leche, con lo que más te apetezca. Y si los haces, házmelo saber a través de los comentarios. Quiero mandar un saludo muy especial al canal amigo Yau Fitness and Violet Beauty. Y también para Ruthie su cocina. Tengo un par de retos pendientes con ambos canales amigos, que en breve estaré cumpliendo con ambos. Gracias y hasta la próxima receta.